Las marcas, al final, en un contexto de transformación como el actual, lo que tienen que percibir es, o lo que tienen que conseguir, es mirar a la audiencia de otra forma. Mirar a lo que antes era su cliente, mirarle con ojos de audiencia. Es decir, el branding podcast para la marca lo que le permite es una transición de cliente en audiencia, de la transacción más clásica al engagement, es decir, a una construcción de una relación duradera en el tiempo. ¿Su atención, por favor? Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Andoni Orrantia, director de programación de la COPE y quien ha trabajado en medios como El País, La Cadena SER y EITB. Es profesor en la Universidad de Navarra y del CEU San Pablo, en los que imparte clases sobre comunicación multimedia. Andoni se define como multidisciplinar y transversal y es que ha narrado, escrito, producido y dirigido podcasts como, por ejemplo, Red, La Enfermedad de las Princesas, cadornado en los premios Concha García Campoy y ha escrito columnas, ensayos y varios libros. El más reciente titulado ¿Cómo habla tu marca en podcast? Con Andoni hablaremos de los procesos para crear un podcast, de la curva de aprendizaje de las marcas a este formato para conseguir el preciado engagement y de la importancia radical que implica tener claro el contexto para casi todo lo que hagamos. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos aquí con Andoni Orrantia. Y tenemos, Andoni, el reto de que en una conversación captar la atención de la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, es una buena pregunta y un buen inicio. Muchísimas gracias, Roger, por invitarme a este podcast del que soy usuario. Quizá a quien nos esté escuchando nos imagine el lugar en el que estamos. Pero a mí me gustaría que una forma de captar su atención sea describirlo. Estamos en una sala, yo estoy sentado en un sofá, tú estás sentado frente a mí en una silla, media una mesa baja con una botella de agua y un vaso y las grabadoras. Y frente a nosotros hay una mesa con distintas sillas para hacer una función de reuniones. Y frente a nosotros hay una pared que antes de grabar te preguntaba qué correspondían estas fotos y me contestabas que eran compañeros o personas vinculadas al cañonazo. Pero esto no queda aquí, no queda aquí porque al entrar a vuestra sede me he fijado que hay un lema que me parece muy interesante y que puede ser el punto de partida, si te parece a ti, de esta conversación. Y también de algo que gira en torno a la atención y es, cuando atravieses esta puerta, deja tu ego fuera. Bueno, pongámonos ese reto. Pues ese nos lo ponemos aquí todos los días en el cañonazo y yo creo que es un lema que funciona muy bien cuando uno está tratando con la creatividad y con personas creativas. Porque aquí lo que tratamos de hacer es ponernos en servicio de la historia, ponernos en servicio de lo que va a hacer que la gente capte la atención. Es una cita de Quincy Jones, ¿te la sabías? No, no, qué bueno. Quincy Jones cuenta la leyenda que cuando él tiene frente a sí el gran reto de grabar la canción de We Are The World, contrata un estudio de grabación por el que van a pasar, no sé, todo el mundo. Bruce Springsteen, va a pasar Bob Dylan, va a pasar Cyndi Lauper, va a pasar Ray Charles, las más grandes estrellas de la música en inglés. Y entonces dice, pone su letrero, obviamente Michael Jackson que era productor de la canción. Y pone ese letrero en la entrada del estudio y dice, para que lo sepan que aquí señores vienen a cantar y no vienen a ser las estrellas que son. Y dicen que el único que dijo, no paso por aquí, fue Prince. Que lo entiendo por otra parte, ¿no? Le pega su personalidad. Bueno, Julieta Serrano decía también que ella había dejado su ego metido en lejía hace tiempo. Pues muy buena, aplica también, hay que dejarlo por ahí remojando. Oye, bueno, primero me gustaría hablar de tu experiencia como creador y de cómo afrontas la creación. Tú escribes libros y artículos, diriges y produces podcast, das clases y diriges además la programación de una emisora de radio como La Cope. Aquí en el slang cañonero entrarías en la categoría de narrador incontinente. Defíneme narrador incontinente, ese perfil que habéis creado. Que es alguien que cuenta historias sin fronteras, ¿no? Creadores sin fronteras, ¿no? O sea, no de que, ah, yo escribo mis libros y ya está. No, es que no paras, literalmente. Bueno, soy multidisciplinar y bastante transversal. Yo tenía un profesor en la universidad cuando estudié comunicación audiovisual que nos decía que vuestros minutos tengan 60 segundos. Y se me quedó muy grabado y desde entonces he sabido aprovechar al máximo el tiempo. Pero también te diré que para ser creativo creo que uno tiene que ser disciplinado y ordenado. La mayoría de las cosas que hago no las podría hacer si no fuese una persona ordenada y disciplinada. Y si no articulase las horas de mis días de una forma especial. Mira, yo comienzo el día haciendo deporte. Comienzo el día muy pronto. O sea, yo me levanto muy pronto. ¿Sobre qué hora? Madrugo mucho, cinco y media de la mañana. Ok. Y comienzo el día haciendo deporte. Una hora, hora y media de deporte. Y después dedico el tiempo, dedico las horas siguientes a leer. Pero puede ser una lectura que nada tenga que ver con una investigación de un tema sobre los que esté escribiendo. O puede ser un dosier de alguna compañía o algún artículo que me ha llamado la atención. Y ahí sí que trabajo con lo que yo denomino fichas. Creo fichas de los documentos que leo o de los libros que leo. Porque esas ideas me parece que primero por honradez hay que atribuírselas al autor. Y segundo, esas ideas luego me permiten rumiarlas, masticarlas, madurarlas hasta que le ves la utilidad. Y a partir de ahí ya me voy a trabajar porque para eso también me pagan. En la emisora de radio COPE, en la cadena COPE, donde dirijo la programación, como tú bien has dicho. Y donde, según el último EGM, la primera ola de 2022 hemos crecido muchísimo de audiencia, afortunadamente. Felicidades. Muchas gracias. Una curiosidad técnica. Esas fichas que mencionas, ¿en qué soportes están? Bueno, son fichas que tengo en mi ordenador Mac. Es una ficha Word. Ah, vale. Perfecto. Muy bien. Son fichas temáticas. O sea, yo las bautizo de alguna forma. Tampoco voy a desvelar mi procedimiento creativo. Pero bueno, son fichas que a mí me sirven cuando tengo que hacer una búsqueda rápida de algo en concreto. Me sirven para activar esa idea o para relacionarla con alguna otra con la que estoy trabajando. Correcto. No, es que ahora estoy muy curioso con el tema de técnicas para escribir el libro con el que estoy trabajando. Y sobre eso también te quería preguntar, ¿no? Porque una parte es el conseguir estas fuentes y recabar inspiración e información. Y luego la otra es, ¿cómo consigues concentrarte para escribir un libro? Bueno, a la primera pregunta te contestaría que hay que leer mucho. O sea, antes de escribir hay que leer muchísimo. Yo mi último libro, este que está ahora mismo a la venta en las librerías, en Amazon, en las plataformas, como habla tu marca en podcast, he tardado casi dos años en escribirlo. Y tardar dos años en escribir un libro significa que tienes que investigar muchísimo. Es decir, yo no me pongo a escribir un libro hasta que no he concluido toda la investigación y he obtenido toda la información que quiero. Y luego ya a partir de ahí estructuro el libro y veo qué posibilidades y qué recorrido tiene. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. ¿Alguna técnica para concentración, para escribir? Disciplina. Bueno, recurro a lo que decía antes, disciplina, disciplina horaria. A lo largo del día tú ya ves en qué horas o qué horas son más productivas para escribir y para trabajar en lo que estás concentrado. Yo ahora mismo estoy trabajando en una ficción sonora y sé que entre semana el ruido, entendiendo ruido como el exceso trabajo, no me va a permitir ser creativo. Entonces dedico, me encierro los fines de semana a escribir, a investigar sobre la ficción sonora que estoy trabajando porque está vinculada a un acontecimiento real sucedido hace unos años y me encierro los fines de semana a escribir el guión. Quería preguntarte por ese momento en el que tú, viniendo y teniendo una trayectoria en medios de comunicación, pero sobre todo en el mundo radiofónico, iba a decir, viste el podcast. Pero creo que es más bien, escuchaste el podcast y dijiste, esto tiene un recorrido, esto tiene futuro, el podcast es relevante. ¿Te acuerdas ese momento cuando fue? Sí, probablemente hace 8 o 10 años, probablemente hace 8 o 10 años. Yo percibí que era un formato que tenía, como tú bien dices, un recorrido, un formato que estaba naciendo o incluso madurando en mercados como Estados Unidos, como Latinoamérica, y que empezaba a aterrizar en España en 2016 con el lanzamiento de Podium Podcast por parte de Prisa Radio y luego a partir de otras plataformas como Spin Media Radio, en fin, iVox es anterior, por supuestísimo, 2008 en España, pero probablemente si tuviese que cifrarlo, lo cifraría en 8 o 10 años, hace 10 años. ¿Y qué fue lo que le viste al podcast en ese momento? Vi que se podía beneficiar de un contexto del que ya se estaba beneficiando la radio como medio. O sea, vi que si la radio era un medio que tenía una comunidad ya creada, asentada en España, no hay que olvidar que en España tenemos más de 24 millones de oyentes, de personas mayores de 14 años, que están escuchando a diario la radio, vi que si eso era real, el audio bajo demanda podía tener un recorrido también una vez que estuviese socializado. Porque es verdad que yo siempre distingo, puede dar la sensación de que todo lo que estamos viviendo surge de la nada y es verdad que tenemos que distinguir tres etapas, nacimiento, maduración y socialización. El nacimiento del podcast, no hay que indagar mucho, no me voy a detener mucho en ello, la maduración es en el momento en el que estamos, es decir, estamos en un buen momento de podcast, en términos de audiencia, de engagement y de negocio, es un mercado maduro, pero creo que necesitaremos todavía un tiempo para que se socialice. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, que se cree un ritual generalizado de escucha en la sociedad. O sea, puede dar la sensación de que ya el podcast ha tocado techo y que todo el mundo sabe lo que es un podcast y todo el mundo escucha podcast. Pero si nos vamos a los datos, el EGM mismo habla de un índice de penetración de un 3,1 o un 8,1 en función de si es mensual o semanal o diario, hay otras métricas cuyo porcentaje son mayores, pero creo que necesitamos todavía un tiempo para que se pase de la maduración a la socialización, a ese ritual de escucha generalizado en la sociedad, esa creación de hábito de escucha. Y está extendida la idea de que hacer un podcast es encontrar a dos personas que tienen una conversación más o menos interesante y plantar un micrófono en medio. Está extendida esa idea. De hecho, esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, que es una conversación, el oyente calificará de útil, interesante o relevante, pero esto es un podcast. El podcast se puede definir desde el punto de vista tecnológico como algo que se puede descargar, desde el punto de vista narrativo como algo que se escucha, es decir, es una escucha personal, íntima, se puede definir desde muchos puntos de vista, efectivamente está extendido. Yo creo que el formato conversacional, en mi caso, en mi caso y lo hablábamos antes de la grabación, me resulta muy inspirador en la medida en que encuentro personajes o entrevistados relevantes y que tienen cosas que contar. Sin embargo, yo creo que las posibilidades narrativas del podcast son infinitamente más amplias. Aquí tengo una cita tuya que dice, 10 claves para contar buenas historias en podcast, y dice, el podcast como formato nos devuelve a la génesis del buen periodismo en la medida en la que hablamos, en algunos casos, de procesos de producción largos, muy cuidados y coordinando equipos multidisciplinares. Totalmente. Esa es otra liga. Esa es otra liga. Esa es la liga de ficción. Yo he creado proyectos transmedia que nos han llevado a hacerlos nueve meses. Y nueve meses es un proceso de creación de conceptualización del proyecto, ficcionar una serie, vincularle dos podcasts más ligados a la actualidad. Estoy hablando de Sin mi identidad, que nosotros en COPE la estrenamos en 2018 y tenía ligado cinco episodios de ficción, dos podcasts de actualidad, uno relacionado con el yihadismo, otro relacionado con los atentados de las Ramblas. En fin, el proyecto nos costó nueve meses hacerlo. Esa es la Champions. Claro, pero entonces creo que ahí se dan dos procesos que me imagino que estarán funcionando en paralelo. Primero, hablas de esta maduración y socialización del podcast de parte de los oyentes, pero también de parte de las empresas de contenidos, el asumir que un podcast o un formato nuevo, llamémosle el que sea, conlleve estos procesos sin haber llegado a esa etapa más madura, ¿no? Sí, claro. A ver, un podcast es muy fácil de hacer. Un podcast es muy sencillo de hacer. Necesitamos una grabadora, dos micrófonos, una persona que pregunte y otra persona que conteste. Ese es el podcast más fácil de hacer. O incluso una única persona que hable y invita su opinión sobre el medio ambiente. Lo que queremos, lo que se tiene que preguntar la compañía o el medio o el creador de podcast que se lanza a este formato es qué quiere comunicar. Y yo esto lo explico también en el libro que mencionabas tú y que publicé en el 19, 10 claves para contar buenas historias en podcast. El punto de partida es si tienes algo que contar. Y si eso que tienes que contar es relevante o es interesante para tu audiencia. Y después, ¿a qué audiencia te diriges? Tú puedes estar hablando, pero puedes hablar para la nada. Esto es tan clásico como la economía, siglo XVIII, Adam Smith. La única razón de la producción es el consumo. Es decir, no creo que nadie cree un podcast para que nadie lo escuche. Y eso nos lleva de nuevo a la audiencia. Y retomando ese proceso de maduración y socialización, ¿qué es lo que ha cambiado en estos últimos años para que el podcast que llevaba ahí mucho tiempo se esté popularizando de esta forma? Bueno, el contexto. Si uno se fija en 2014, ¿por qué Serial triunfa? Porque el contexto en el que se encuentra Serial es un contexto muy determinado y beneficiado. Además de la ayuda de Ira Glass, de This American Life, de aparecer en un show televisivo con más de dos millones de oyentes. En fin, hay un contexto de 2014 que beneficia a Serial. ¿Qué beneficia al podcast en estos momentos y por qué tenemos que entenderlo? ¿Cómo se entiende el crecimiento que está teniendo? Bueno, pues hay un contexto social. Es decir, el pasado era analógico, colectivo, estático. Y el presente y el futuro va a ser más digital, más móvil, más experimental, más contextual. Hemos pasado de la disrupción a la aceleración y todo cada vez va a ir más rápido. Hay un contexto tecnológico y el contexto tecnológico facilita el consumo de este tipo de formatos. El 5G ha crecido en el último año en su penetración en España. Hay cada vez más plataformas o más soportes en los que consumir este tipo de formatos. BMW en 2018 traía ya de serie el asistente de voz. Apple en 2020 firmaba un acuerdo con Porsche para insertar de serie Apple Podcast. En fin, hay una serie de soportes, los relojes conectados, los altavoces inteligentes, con un crecimiento de dos dígitos desde 2020. Hay una serie de soportes que facilitan el consumo. Y hay un contexto empresarial. Y en ese contexto empresarial irrumpen players que antes no existían, como Spotify, como Amazon, como Apple, es decir, las tecnológicas, que apuestan por el audio y ven el audio como un modelo de negocio. Y nos encontramos de la noche a la mañana con que hay mil millones de personas en el mundo que escuchan un formato como este. Por lo tanto, es necesario saber leer el contexto para entender lo que estamos viviendo. Pero aquí hay una parte que para mí creo que es el punto, o sea, entiendo que el contexto es como la mesa puesta. Pero hay una parte que yo cuando hablo con gente que igual no tiene la costumbre o el hábito de escuchar podcast, que dicen, oye, pero ¿cuándo escuchas un podcast? Y creo que hay ese punto de quiebra en el que dices, perfecto, yo ya identifique mi momento, que es cuando voy en la calle caminando. Y de hecho, me ha hecho cambiar hábitos primero, como que hoy puedo salir a la calle sin cartera, pero no puedo salir sin mis audífonos. Incluso me ha hecho cambiar, ayer lo pensaba, me ha hecho cambiar rutas. Porque antes podía ir por una avenida con muchos coches y ahora prefiero ir por calles más silenciosas, porque eso me permite que durante mi paseo pueda escuchar y ponerle atención a un podcast. Para mí ese punto de ruptura del usuario, de oye, quiero mi espacio para escuchar, porque si no, probablemente no lo tengamos, no lo tengamos interiorizado, para mí es fundamental. Claro, es el audio journey que se crea cada usuario. Es decir, yo me levanto por la mañana, no digo yo, el usuario se puede levantar por la mañana escuchando la radio y se puede ir a las 3 de la tarde a hacer deporte escuchando podcast, porque ya tiene medidos efectivamente los hábitos de escucha. Antes hablábamos de esa socialización, esa creación del hábito de escucha. Efectivamente, en eso estamos. Es decir, en qué punto el oyente de podcast desconecta del mundo y se mete en su mundo. Esa es la transición. Porque además es un consumo altamente individualizado. Totalmente individualizado, totalmente. Yo hago una cosa que voy en la calle y veo a la gente con sus audífonos y algunos van sonriendo, otros van con cara de más serios. Juego a intentar adivinar, entre comillas, cuál es el podcast que están escuchando. Porque hay gente que claramente no está escuchando música. Hay gente que le están contando un chiste o hay algo que le está haciendo cambiar el semblante, digamos, en el paseo. Y claro, los podcasts captan la atención y detrás vienen las marcas. Las marcas, efectivamente. Con ganas de obtener un poquito de esa atención, ¿no? Bueno, con ganas de pelear por esa atención, por ese mercado de la atención del que hablábamos antes. Algo tan viejo como lo que definió Herbert Simon en los años 70, en el 75, y que sigue tan vigente en 2022. Las marcas, al final, en un contexto de transformación como el actual, lo que tienen que percibir es, o lo que tienen que conseguir, es mirar a la audiencia de otra forma. Mirar a lo que antes era su cliente, mirarle con ojos de audiencia. Es decir, el branding podcast, para la marca, lo que le permite es una transición de cliente en audiencia, de la transacción más clásica al engagement. Es decir, a una construcción de una relación duradera en el tiempo. ¿Y las marcas, tú crees que tienen esa paciencia para poder generar estas relaciones? Porque, por ejemplo, muchos podcasts, sobre todo los conversacionales, y a nosotros nos llegan briefings un día sí y otro también, las marcas muchas veces dicen, oye, quiero un podcast conversacional y voy a hacer seis episodios. Y con seis episodios, pues no hay ni largo recorrido, ni engagement, ni nada. O sea, haces seis cosas y a lo mejor empieza a encender la llama ahí de algo, ¿no? Y las marcas generalmente no tienen ese tiempo para poder, o más bien el tiempo que requiere un podcast para generar esa relación, ¿no? Bueno, las marcas primero lo que tienen que entender es que estamos en un momento todavía muy concreto de lo que es el Branden Podcast. Es decir, antes hablábamos de la situación o del contexto en el que está el formato. Si a eso le ligamos o le añadimos en qué punto nos encontramos con, que es un punto muy de inicio. Es decir, no hay grandes experiencias en España, así como las podemos encontrar en Estados Unidos de Branden Podcast, y muy buenas desde hace 2015, en fin, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero General Electric, Nike, McDonald's, Louis Vuitton, en fin, Casper. Podríamos estar hablando aquí de infinidad de ejemplos. Y en España las marcas lo que tienen que tener es, primero, entender en qué punto nos encontramos con el Branden Podcast. Segundo, entender qué es un Branden Podcast. ¿Qué se le debe pedir a un Branden Podcast? Es decir, a un Branden Podcast no se le puede pedir un resultado inmediato. El resultado del Branden Podcast está en el medio-largo plazo, en la creación, como decía antes, de una relación duradera con la audiencia, en la creación de afinidad de marca, pero en ningún caso de venta. Es decir, la secuencia no puede ser me escuchan, me compran. La secuencia es me escuchan, despierto interés, despierto interés de escucha y luego me compran, me compran. Pero no nos podemos saltar esas fases. Y eso es lo que tienen que ver las marcas. Y luego también creo que las marcas se tienen que arrojar a un escenario de transformación, de cambio. O sea, esto va de transformación y de transversalidad. Y cuando uno se enfrenta a un momento de transformación, o sea, uno cambia, una empresa cambia de forma continuada, de forma proactiva. Y de forma proactiva significa que, bueno, si no cambio no me pasa nada, no tengo ninguna consecuencia y de forma reactiva. Y el contexto actual en muchas empresas les está obligando a transformarse de forma reactiva. Es decir, hay un elemento externo que te está obligando a cambiar porque si no tienes consecuencias. Por ejemplo, una bajada en los ingresos o una pérdida de suscriptores. Netflix, que recientemente lo ha sufrido. Y las empresas, las marcas, se tienen que instalar también en el concepto de la transformación y de la agilidad, de la anticipación. Necesitamos ser ágiles para un contexto cambiante. Y en esa transformación uno tiene que ver motores y frenos. Y dejar a un lado los frenos y apostar por los motores. Y experimentar. Mira, en los ligas y media, yo siempre digo lo mismo. Estamos instalados ahora mismo en una gestión bimodal. Tenemos un negocio, un modelo de negocio asentado, como es el tradicional, el offline, y un modelo de negocio en el que tenemos que explorar, experimentar, como es el del audio bajo demanda. Bueno, pues las marcas también tienen que situarse o instalarse en esa gestión bimodal. Siempre que sale esta conversación de podcast y marcas, me acuerdo de una anécdota que me pasó una vez con un creativo de una marca de coches. Que me dijo, oye, me encantan los podcasts, pero nosotros creo que no nos van a servir. Porque en un podcast no puede aparecer el coche. ¿Qué le contestaste tú? Ah, no, yo le dije. Pero el podcast lo puedes escuchar en el coche. Entre muchas otras cosas. Claro. Pero aquí está esta relación. ¿La mentalidad? En el bimodal, alguien que hace anuncios para coches sabe que tiene una plana en un periódico donde tiene que salir un coche. De hecho, es que muchos anunciantes de coches por lo visto son reacios a hacer formatos de video vertical. Porque un coche es muy difícil de meterlo completo en un video vertical. Entonces, aquí imagínate un formato donde no aparece el coche. Yo creo que esa es parte de ese switch de decir, a ver, ok, no va a salir el coche. O uno, lo puedes escuchar en el coche, pero luego puedes contar historias que tengan que ver con los valores de tu marca o de lo que signifique tu coche. Exactamente. Bueno, en España recientemente lo hemos visto con BMW. Con un branded podcast de BMW. Es decir, pocos elementos vinculados al coche se pueden escuchar, pero sí muchos elementos de valor que rodean lo que es la marca. ¿Cuáles son tus branded podcasts favoritos o de los que has escuchado últimamente? Mira, este de BMW lo he escuchado recientemente y creo que lo más útil es que me refiera a los que aparecen en el libro que son muy interesantes. Pero a mí me parece que Hermes ha hecho cosas muy interesantes y preciosas. O sea, como una firma de moda puede vender moda sin vender su producto. Y a lo largo de episodios en los que ponen en valor, por ejemplo, sus establecimientos. Establecimientos antiguos en París. Louis Vuitton, Nike. Me parece que hay grandes clásicos como el de General Electric o el de McDonald's. Como una firma como McDonald's hace frente a una crisis a través de un podcast pudiendo en su lugar emitir un comunicado. Y de repente lanza un podcast para explicar el problema que tiene con su salsa. Y no desvelaré mucho más porque el oyente lo podrá leer en el libro Cómo habla tu marca en podcast. Hablemos ahora de tu faceta como consumidor. Y una parte muy importante es cómo encuentras buenos contenidos. Mira, vía recomendación. Y uno de los podcasts que estoy escuchando ahora mismo es de ficción. Es de los creadores de Caso 63, Quemar tu casa. Es un podcast muy interesante y que recomiendo. Creo que el valor del podcast en Quemar tu casa está fundamentalmente en la interpretación, los actores y actrices y en el guión. Cómo el guión es capaz de dibujar los distintos escenarios y dibujar los personajes de manera muy inteligente. Por lo tanto, primero, recomendación. Este es un podcast que me recomendaron. Y luego, bueno, pues, investigar, mirar en las plataformas. Es decir, me gusta mucho navegar por las plataformas y ver qué hay de novedades. Y así como técnica, ¿qué nos recomendarías? Así de, oye, mira, estoy perdidísimo. Hace dos semanas que no doy con nada que me aporte valor. ¿Cómo le hago para llegar a algo que me guste? Bueno, que me sigan en mis redes sociales. Muy buena, muy buena. Bien tirada esa. Y, bueno, quemar tu casa me lo voy a apuntar porque además soy muy fan de Caso 63. Este es un tema que a mí me intriga mucho que es el viaje de los contenidos por diferentes países con un idioma como el castellano. Y tenemos un Caso 63 que es un superguión muy bien interpretado pero en chileno. O sea, o con actores chilenos y basado en Chile o en la realidad de Chile. Y eso puede funcionar perfectamente en otros países. En el caso concreto en España con usuarios españoles, ¿no? Puede funcionar. Y, de hecho, está funcionando perfectamente. Yo estoy escuchando quemar tu casa y el castellano que hablan los actores y actrices en nada me molesta a mí. Para nada, en absoluto. Sí, sí, puede funcionar. Porque a mí eso, fíjate que yo como mexicano que ya llevo ya unos años por aquí eran esas cosas al principio cuando escribía cosas. Sobre todo que no eran cosas técnicas, sino más narrativas. Si no, no, es que esa palabra no la va a entender nadie. Y yo, bueno, pues la pueden buscar en Google, ¿no? O pueden ver que, ¿no? O sea, digamos que esa preadaptación que hace uno como narrador igual tampoco es tan necesaria, ¿no? Y desvirtualiza también el concepto original de la creación. Y ante eso, ¿qué tenemos? Ante eso tenemos experiencias que se están dando ya, de hecho, en Estados Unidos de utilizar la inteligencia artificial para traducir a otros idiomas el producto original. Bueno, veremos el resultado que da. Yo tengo mis dudas, tengo serias dudas de que sirva para todo. Puede servir para cuestiones concretas, pero tengo mis dudas de que sirva para todo. Antonio, nos estamos acercando al final de esta entrevista y quería preguntarte en dónde está tu atención en estos momentos. Bueno, mi atención está principalmente en un concepto que ha salido en esta conversación, en la transformación. Me parece que es un concepto clave que no debemos perder de vista. Transformación, mi atención está en la transversalidad, que es otro concepto clave, en la plataformización, que es otro concepto clave, y en el ecosistema y el datacentrismo. Creo que son cuatro o cinco conceptos que van a estar encima de la mesa durante mucho tiempo, que nos van a acompañar mucho y que no debemos perder de vista. Transformación, transversalidad, plataformización, ecosistema, datacentrismo y quizá también inteligencia artificial. Bueno, pues tienes una atención bastante bien expandidita, ¿no? Bueno, están todos muy unidos, si tú te fijas en los seis conceptos, están muy ligados. Y ya por último, ¿a quién nos recomiendas para entrevistar en este podcast de Su Atención, por favor? Mira, te recomendaría a una persona que nada tiene que ver con el mundo del podcast y que nada tiene que ver con el mundo de los media. Andoni Luis Aduriz es un cocinero gastronómico, un creador, yo le llamo creador gastronómico. Andoni Luis Aduriz a mí me parece una persona muy inspiradora, me parece una persona muy inteligente. Y además, te diré que si iniciamos esta conversación describiendo esta sala en la que nos encontramos, te digo por qué te propongo Andoni Luis Aduriz. cuando rediseñó su restaurante Mugarich en Guipúzcoa, él decidió poner una puerta de cristal que separaba la cocina del comedor. Esa puerta de cristal tenía un ritmo de un tempo de apertura muy determinado, es decir, era un número de segundos lo suficientemente alto para que la apertura se hiciese de manera lentamente. ¿Por qué? Porque él entendía que el camarero que saliese con el plato tenía que pararse ante la puerta mirar la creación que había salido de la cocina antes de servirlo en la mesa. Ok, o sea que me encanta la traslación. Si vamos de aquí de esta sala a Mugarich y comenzamos el podcast con estamos sentados en un lugar que está una sala y una cocina separados por una puerta de cristal. Tú pregúntale a Andoni Luis por la puerta. Perfecto. Y pregúntale por qué esta puerta se abre tan lentamente y él te dirá para que el cocinero que va el camarero que va a servir el plato vuelva a valorar de nuevo la creación gastronómica que va a servir y que va a disfrutar el comensal. ¿Y qué otra cosa le preguntarías a tu tocayo? Pues mira, también le preguntaría cómo investiga y cómo crea. O sea, cómo está permanentemente masticando y rumiando ideas en su cabeza. Si tú decías que yo soy una persona como era al inicio de la charla incontinente creativo incontinente Andoni creo que es creativo incontinente al cubo. Me encanta el encargo. Es un reto y saldrás muy satisfecho de la conversación que mantengas con Andoni. Genial. Pues muchísimas gracias. Es una excelente conversación con muchísimas notas para después para digerir y para aprender y me da un placer. Gracias a ti por la invitación. Y para todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn Instagram Facebook o Twitter Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a Director de producción Manfredi Llanoni Producción, redacción y comunicación Marisa Mañanós Tema musical Iván Raimores y Roger Casasalatriste Diseño de audio y postproducción Lanjo Audiovisual Solutions Diseño gráfico Carlos López Lumbreras Idea original y dirección Roger Casasalatriste Y como siempre Gracias por su atención. Gracias.